El rapero Drake ha querido lanzar un nuevo mensaje de amor dirigido a Rihanna. El artista ha demostrado en más de una ocasión que siente algo especial por la de Barbados, pero ahora lo ha hecho de la manera más original. Drake ha subido esta imagen a su cuenta de Instagram, en la que se puede ver cómo llevan sus pies los calcetines que Rihanna ha sacado a la venta. Aunque se trata de una colección exclusiva que ha arrasado, Drake ha podido conseguir este par de calcetines y no ha dudado en subirlo a las redes sociales para que Rihanna compruebe que ya los tiene. En los calcetines aparece la de Barbados con el vestido multicolor de Tommy Hilfiger que usó en su vídeo musical World, vídeo en el que también aparece Drake. Toda una demostración de cariño a la del rapero que por el momento no ha obtenido respuesta por parte de la famosa cantante.